El grupo paramilitar ruso Wagner aseguró que ha capturado la ciudad de Bakhmut. El fundador del grupo Wagner, Yevni Prigojin, indicó el domingo que la bandera rusa ya hondeaba sobre el edificio administrativo de la ciudad de Bakhmut. También indicó que desde un punto de vista legal, Bakhmut había sido tomada. Kiev refutó estas afirmaciones y apuntó que sus tropas todavía combaten a las fuerzas rusas en la ciudad.